Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Conexiones, el show de las redes sociales, como siempre, al estilo del canal, de todos los deportes en este mes patrio, lo veo, ¿no? Estamos ahí con parafernalia en este mes, que es el favorito de señor Maus y estamos también camiseteados, mire, Tuki, 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 estamos en modo mundial porque estamos en pleno mundial de rugby con los cóndores que durante este fin de semana van a jugar su segundo partido en la cita planetaria y por ello vamos a revisar la encuesta del día. ¿Qué tal, señor Maus? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Hoy lo veo tímido, ¿ah? Por lo general siempre está de otro color. ¿Qué le pasó? ¿En qué fome que está...? No se preparó, no se preparó para este programa, lo pilló de lleno la semana, lo entiendo y mañana estaremos con una jornada muy especial con Chile en el rugby que va a enfrentar a Samoa a las 10 de la mañana, segundo partido de Chile. Tenemos tres alternativas, elijo creer, lo importante es competir y, derechamente, estoy nervioso. Estoy nervioso, señor Maus, no puedo responder. ¿Qué dirá la gente? Veamos el porcentaje. El aplausómetro, 67% para el hijo creer. Tremendo, ¿no? Bien, bien ahí la gente participando. Súmese a esta tremenda fiesta, ¿no? Del show, de las redes sociales, como siempre, en el Canal de Todos los Deportes. Y vamos a presentar a la gran, grandísima invitada que tenemos para este programa seleccionada nacional de balón mano. Es una loba. Va a estar seguramente en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Francisca Parra, gracias por acompañarnos en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludar. Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Qué bueno. ¿Qué tal tu día? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Perfecto. Entramos en la mañana y ya tarde libre, el fin de también y retomamos la próxima semana. ¿Cómo es el tema de la repartición de entrenamientos, lunes a viernes, fines de semana, un turno, doble turno? ¿Cómo se reparte el tema? Bueno, normalmente, toda la semana, todas las tardes y martes, miércoles, jueves, en las mañanas. Ya. Y ahora, último, bueno, estamos bajando un poco las cargas. Ya es casi un turno en las mañanas, son cosas más técnicas, tácticas, así que ahí un poquito menos de carga. Recta final para Santiago 2023. Ya estaremos conversando de eso. Me gusta preguntar siempre. ¿Qué almorzaste? Pollo con ensalada. Bien, bien. Lo mismo de señor Maus, ¿ah? Tienen la misma dieta, al parecer. Señor Maus, que era la persona que estaba ahí, bueno, el cursor, que sin él este programa no sería posible, se dio el tiempo de revisar tu perfil. Este programa es el show de las redes sociales, vio tus historias por ahí, parte de tu preparación. Vamos a ver. Bueno, bien curiosos, ¿ah? Bien curiosos, hay parte del trabajo en el car. En el car, ¿no? Sí, en el car, en el car. Bueno, yo veo esto y me canso de inmediato. Esto es también parte del trabajo fuera de la cancha que siempre es importante. La foto de rigor, ¿no? ¿Esto fue hoy? Sí. Eso no, eso es de ayer, es de ayer. Ah, es de ayer, ya, pero bueno. Igual hoy día entrenaste también parte de lo que haces habitualmente, ¿no? Sí, todos los días ahí dándole. Oye, intrometido igual el señor Maus, ¿ah? No, esa se pasó. ¿Se pasó? Ay, qué cosa. Oye, Franny, a ver, sé que la respuesta puede ser un poco obvia, pero ¿cuán importantes son estos trabajos más allá de lo que es lo táctico en la cancha, no? ¿Esto se ve materializado finalmente en lo que te pide el profe después en los partidos? Bueno, sí, igual el handball, ya, yo creo que todos los deportes tienen su parte física importante, pero, pero bueno, el handball tiene un poco de todo, o sea, fuerza, velocidad, resistencia intermitente, entonces yo considero que casi, ya no sé, en verdad, pero para mí el 80% depende mucho del físico. O sea, para mí es muy importante como tener un buen físico, al final es lo que te va a dar como todas las herramientas dentro de la cancha. Claramente lo táctico y lo técnico también tiene que estar, el lanzamiento, todo, pero, pero para mí, por lo menos para mí es muy importante como en la parte física, o sea, aparte te hace confiar más en ti mismo también, entonces, no, oye, son mis entrenamientos favoritos también. Has mencionado varias palabras claves para, para esta conversación. Entrenamiento físico y confianza, y creo que eso igual, de alguna manera redonda lo que te voy a consultar ahora. Te lesionaste, tuviste una lesión muy, pero muy, digamos, importante, ¿no? El ligamento cruzado anterior. Sí. Rodilla. Derecha. Derecha. A ver, vamos a ver parte de lo que fue esta historia que también va marcando tu carrera, ya está recuperada, no se vaya a asustar usted, señor espectador, pero parte de lo que fue este proceso de Francisca Parra con su larga lesión. Esto fue lo que tú publicaste un 12 de octubre del 2022. Plenos Juegos Suramericanos de Asunción. Y a ver, tú lo dices, ¿cómo puede cambiar todo de un segundo a otro con una rotura de ligamento cruzado anterior? Esto fue en pleno partido, ¿no? Sí, estábamos en el último partido contra Paraguay, dueños de casa. Estaba lleno, el estadio lleno. Y estaba jugando terrible, en verdad, porque había vuelto de otra lesión. Me operé el 2022, a principios del 2022, el hombro. Sí. Entonces, bueno, había vuelto de la rotura del hombro y me pasa esto, el último partido. Entonces, era otra lesión y fue muy duro, en verdad. Pero... Pero... No me acuerdo cuál era la pregunta. No, tranquilo. Imagino que igual... Escribir esto es muy difícil, ¿no? ¿Por qué me lesiono de nuevo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo tengo tanta pena y está bien? No estar bien, ¿no? Palabras que, por lo que se ve, salen de tu pecho, ¿no? De tu corazón. Sí. A ver, me pasó el 10, me acuerdo. Eso lo escribí dos días después, pero estaba destruida. O sea, como que no me imaginaba hacer otra recuperación de nuevo. Y más porque en un mes, después de eso, teníamos el Panamericano clasificatorio al mundial que, bueno, ya me lo perdí, no había chance de llegar. Así que, nada, como que tuve que replantearme todo y seguir como adelante a Santiago, al final. Ahí lo puse, era mi meta. O sea, como mi objetivo, como hacer todo para poder llegar a ese momento. Oh, se me había olvidado. Oye, Fran, bueno, esta es la parte, digamos, entre comillas, fea para un deportista, porque en Asunción la campaña era interesante, estaban teniendo partidos buenos. Eso fue de Fuente a Paraguay, ¿no? Si no me equivoco. Sí, fue a Paraguay. O sea, el torneo igual no era lo que esperábamos, en verdad, porque tuvimos, perdimos el primer partido, que eso igual nos dejaba un poco complicadas, pero igual terminar contra Paraguay, de hecho, por eso fue el último partido, yo creo, porque ahí como que se definía históricamente un posible bronce. Entonces, era el partido más importante, estaba lleno el estadio, lleno, ya, a favor de Paraguay, claramente. Claro, local. Pero como que las cosas no empezaron a salir increíbles. O sea, igual de la supermotiv... Ya no teníamos opción de medalla ni nada, pero fue un partido muy bacano. O sea, independiente de lo que me pasó, como que le recuerdo con harto cariño el partido, porque fue muy bueno. O sea, y terminamos ganando. Así que, nada, pero sí, se me había olvidado eso. Bueno, es que aquí viajamos harto en el tiempo. Es una dinámica que nos gusta hacer. Y de hecho, está la lesión, pero también está un proceso que es bonito, ¿no? Como lo es la recuperación. Vamos a ver por ahí, señor Maus. Bueno, ahí. Esto fue ya post-operación, claramente. Paso a paso, primeras, digamos, primeros movimientos posterior a esa intervención quirúrgica. ¿Cómo es para un deportista, Fran, recuperarse? ¿Cómo es ese proceso de resiliencia, de saber que vas avanzando día a día? ¿Y qué recuerdos te dan estas imágenes también? Bueno, la primera, como que me tenían que flectar la rodilla. O sea, como estirarla y flectarla así como a fuerza, eso. Me costaba mucho todo, 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 todo. Pero creo que el proceso fue rápido. Como que no me costó tanto la primera parte. Me acuerdo que yo pregunté en todos lados cómo era, cómo la, o sea, el proceso. Me dijeron que los tres primeros meses eran terribles, que no iba a poder hacer nada. Eso te dijeron. Sí. Y a las dos semanas yo ya estaba caminando sin muleta, en verdad. Y eso ya marcó que iba avanzando bien. Creo que también fui muy, muy rigurosa en mi recuperación. O sea, fui todos los días a kine, entre más, lo que más podía hacer, lo hacía. Entonces, creo que eso me dio como un avance rápido, que los primeros meses al final son poder volver a extender y flexionar la rodilla. Y hay gente que en verdad nunca puede volver a hacerlo, pero yo no me costó tanto. Entonces, en verdad eso creo que no fue como el pick-pick de como el proceso de cuando yo dije como, fú, wow. Pero a ver, ¿cómo? En algún momento te escuché que dijiste que eras hiperactiva, ¿no? En conversación con Encontrémonos en Santiago, en nuestro programa especial. Y para un deportista, sobre todo, el hecho de que estés privada de eso, de no poder hacer actividad física. ¿En algún momento sentiste lo peor, lo viste negro o siempre estuviste con la esperanza bien alta? Sí, o sea, no sé, no, nunca lo vi negro. Bueno, nunca, 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 porque igual por tiempos, o sea, como racionalmente, por tiempo, me propuse estar en Santiago, entonces por tiempo sí llegaba. Sí. En ese sentido como tranquila, pero sí veía cosas que yo no estaba. O sea, por ejemplo, estoy muy contenta de que mis compañeras hayan clasificado el mundial. Mundial, sí. Que hayamos clasificado el mundial al final del proceso de todas, pero yo no estaba ahí. Y no podía estar. Como eso igual fue muy duro, fue muy duro verlo. Bueno, después, a mí me encanta entrenar. En verdad, mis veranos entrenando me encantan. Y mucha gente dice como, oh, qué fome. Pero no, yo lo paso increíble. Tampoco podía hacer esas cosas. Entonces, sí, fue muy duro. Pero creo que como que aprendí a alegrarme con otras cosas como pequeñas, como flexionar la rodilla. Y aunque la gente, bueno, que no estaba en mi proceso, era como, ah, ya, bacán. Pero en verdad era un logro muy grande volver a reflexionar la rodilla. Y ya cuando empecé a hacer como preparación física, o sea, así como, ya, bueno, estos ejercicios que se ven como acá. Que ya no es kine, es preparación física. Como que uno se da cuenta como el progreso. O sea, partí levantando la pura barra. Después un kilo. O sea, 10 kilos, 20 kilos. Y ahora puedo levantar 100 y más dependiendo del día. Entonces, bacán. O sea, como que ahí sí veo el progreso. También los mismos videos. Como los saltos antes me costaban un montón. Y ahora, bueno, se me hace más fácil. Así que sí, no. Va a ser muy bacán, en verdad. Y ahora el momento que todos queremos ver, ¿no? El alta, que imagino que ahí lo esperaste tanto tiempo. Todo esto fue registrado en tus redes sociales, lo que nos facilitó el trabajo de gran manera. Vamos a ver. Bueno, ¿cuánto tuvimos que esperar para ver una publicación así, de alta? Lo dices, no tengo palabras para expresar lo que siento hoy. Meses duros, frustrantes, malos. Y, bueno, parte de esto que se va resumiendo, digamos, en que uno nunca puede elegir lo que nos pasa, ¿no? Pero siempre podemos decidir qué hacer con ello. Importante también tener la actitud, ¿no, Fran? Por ejemplo, si alguien está viendo este programa y está lesionado, ¿algún tip que podrías dar, algún consejo como para no bajar los brazos? Y también entendiendo que está la familia, hay un equipo multidisciplinario que te ayuda. ¿Qué podrías decir al respecto? Creo que algo que siempre tuve en mente es que el trabajo duro siempre paga. O sea, siempre, aunque no lo veamos ahora, porque claramente no me voy a recuperar en un mes, ni tres, ni dos, nada. Pero que el trabajo duro siempre, siempre, siempre paga. Entonces, si es que yo dejaba todo por la lesión, que creo que como que entre la lesión del hombro y en la lesión de la rodilla fueron dos cosas muy distintas. O sea, la del hombro, sí, me fui como a un hoyo así, ni fue muy duro, pero la de la rodilla como que ya, dije como ya, ya tengo la experiencia del hombro, como no puedo dejarme estar en la rodilla. Entonces, voy a hacer todo lo que pueda para volver mejor y igual lo mejor. Entonces, un poco, un poco como confiar en el proceso y disfrutarlo. O sea, sí van a haber días muy malos, porque yo también tuve días muy, muy malos, pero, pero sí, al final, no sé, yo creo que está en la confianza, en la confianza y en el disfrute del día a día al final. Y nada, trabajar por lo que uno quiere, que al final uno tiene que creer como a ciegas en lo que está haciendo nomás. Y va a llegar, va a llegar porque nunca, no creo que por algo que uno se entregue al 100% nunca haya un resultado. Va a llegar en algún minuto, quizá no ahora, pudo, o sea, puede que no sea estos juegos, puede que sí, entonces, si no va a ser más adelante, como que esto me queda de toda la vida. Y al final, no lo repetiría, ojalá, no sé, ojalá no, pero lo disfruté. Hoy 100% recuperado. Sí, 100%. Bien, perfecto. ¿Nos aguantas unos pequeños segundos? Porque tenemos que ir a una pequeña pausa en este show de las redes sociales. Siempre el recordatorio para ustedes que sea socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, va a recibir de regalo la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Juntos, Fran Parra, nos aguantan un segundo. Vamos a la pausa y volvemos con este show de las redes en conexiones. Enfoque Deportivo Comienza el día informado con Enfoque Deportivo. En solo 5 minutos te contamos las noticias más relevantes de la jornada. En relación a nuestros deportistas dentro y fuera de Chile. De lunes a viernes a las 11 horas podrás conocer detalles del acontecer nacional e internacional. Enfoque Deportivo en CDO, el canal de todos los deportes. Enfoque Deportivo en CDO, el canal de todos los deportes. La fiesta deportiva más grande de nuestra historia por las pantallas del CDO. Disfruten vivo los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 junto al canal de todos los deportes. A partir del 20 de octubre, más de 8000 atletas, 41 países en competencia. No te lo puedes perder. Disfrútalo por CDO+. www.cdomas.cl o en CDO Premium. Pídelo a tu cable operador. Hola, soy Alejandra Contreras, deportista de escalada. Los invito a todos a ver los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos por CDO. CDO, canal oficial de Santiago 2023. Y estamos de regreso con este programa en Conexiones. El show de las redes sociales, como siempre, al estilo del canal de todos los deportes. Usted lo ve, ¿no? Estamos acompañados por Molten, la marca preferida de los campeones mundiales. Y también el balón oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Santiago 2023. Se da cuenta, ¿no, señor Maus? Tecnología y diseño japonés. For the Real Game. Gracias, Molten, por acompañarnos. Y vamos a seguir conversando, dicho sea de paso, con la deportista del día presentada por el Team Chile. El deportista del día presentado por Team Chile. Bueno, con bombos y platillos, ¿ah? Seguimos con esta conversación con Fran Parra, seleccionada nacional de balón mano. Bueno, ya vimos la parte de tu recuperación, hoy 100% recuperada, después de una rotura de legamento cruzado anterior. Pero ahora quiero llevarte a la cancha, a tu club. A un club que yo sé que te gusta mucho, Fran, que es Ovalle. Siempre hay fuerza con Ovalle, ¿no? Sí, totalmente. Ese equipo que, bueno, que tantas alegrías te ha dado. Y tenemos por ahí una publicación que así lo dicta de El Amor por Ovalle. Y ahí está. Y ahí tenemos a amigas de siempre, ¿no? Está la Mari Correa, la Gaby Müller y parte de este equipo. ¿Cuándo fue que llegaste? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con Ovalle, Fran? Es que yo iba en el colegio André y nuestra entrenadora es esposa de el Felipe Maurín, que es nuestra entrenadora de Ovalle. Sí. Entonces, nada, como que todas las jugadoras del colegio se iban a ese club, que al final era un club donde estábamos todas, somos todas amigas y en verdad es un club muy familiar. O sea, hacemos muchas cosas juntos, nos gusta pasar el tiempo juntos. Sí. Así que, nada, como que de ahí después de eso empezó a crecer muchísimo. O sea, llegaba mucha más gente, que ya no es solo de mi colegio. Pero sí, no, Ovalle toda la vida. Con la vista, Fran, he escuchado por ahí Ovalle Gang, ¿no? Sí, la Ovalle Gang. Oye, en palabras que puedas describir, ¿no? ¿Cuán importante ha sido Ovalle en tu formación como jugadora, formación de tu carrera, pero también como persona, ¿no? Sobre todo porque también está la rama masculina y ahí son todos muy unidos. Sí, bueno, como te dije, partí ahí. O sea, el Laval Esquella y el Felipe Maurín son mis entrenadores formadores. Y yo creo que lo que más me ha gustado Ovalle es que en verdad es como muy familiar el club. Entonces, si bien ya tengo como una competencia que es la selección, o sea, es un ambiente competitivo claramente si es la selección de Chile, Ovalle es como todo lo contrario. O sea, como que ahí están mis amigas, mis amigas de toda la vida, que aparte que, bueno, claramente uno tiene amigos en muchos lados, pero que compartan tu deporte y que también compartan tu pasión, para mí es algo muy importante. O sea, los recuerdos más bonitos los tengo con ellos. Así que yo creo que eso es lo que más me ha dejado Ovalle. Para que la gente lo entienda, posición en la cancha, tú estás en la primera línea, ¿no? Sí. Porque están los centrales y los laterales. ¿Tú en qué lugar te desempeñas de la primera línea? Yo en el lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Y tú eres diestra para definir, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y eso es una tónica que hay de que el que juega por izquierda define con derecha? O, por ejemplo, la zurda, ¿dónde tiene que ir? Claro. El lateral izquierdo juegan gente que lanza con la derecha como por el ángulo. O sea, por ejemplo, está el arco acá y si vais así tenéis como este y este. Ya. A diferencia, no sé si se está entendiendo, pero... Sí, sí, sí. Si estáis por la derecha, siendo zurda, podéis lanzar acá y acá. Perfil cambiado, digamos. Claro. Hay un video, por si la gente se confundió, porque claro, de la teoría a la práctica es difícil. Tenemos tips y hay imágenes sobre cómo definir, ah, si queremos definir en el balón mano. Veamos. No sé si el trabajo acá periodístico es importante. Mira, mira, mira. Golazo. Bueno, bien, 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 bien. Este es un video de Fran Parra en un entrenamiento. Y tengo hartas cosas que preguntarte en realidad, porque primero el pasito atrás ahí como el... El step back, no sé, es como una especie de instinto, es algo que tú practicas, ¿cómo es? A ver, esas son como... Es como una cinta, como que me fui para atrás para ver si me iba a seguir o no. O, claro, como atrás hacia el lado. Entonces, como me siguió, pude entrar por el espacio que ya no usaba. Y de hecho, tu compañera te hace una especie de cortina también para darte el espacio, ¿no? Ahí. Sí, ahí está. Sí, bueno, es un dos contra dos con el pivot. Claro. Que es una de las, no sé cómo decirlo, tácticas, como del balón mano. Así que eso estamos entrenando ahí. Es lo que tú decías que de ahí defines con derecha, ¿no? Sí, vos. O sea, claro, si estoy ahí, como que puedo lanzar al segundo y al primer palo. Que es más complicado si estuviera del otro lado. Como que hacer este movimiento como así es complicado. Igual. Ah, perfecto, perfecto. Oye, ¿y algún tip para la gente que está viendo el programa? Así como, oye, yo quiero definir así qué puede ser. A ver, el muñequeo o los primeros lanzamientos. Uf, yo creo que... Bueno, algo que nos han, o sea, como dicho todo el año es como disociar. Disociar. Claro, como esa palabra, bueno, ahora usamos por toda esa palabra, pero como, por ejemplo, no sé, estoy, por ejemplo, en el video que salté como hacia, hacia un poco como hacia afuera, si lo hubiese cambiado como el segundo palo arriba, hubiese sido un gol más bonito. Como una mejor jugada, el mío fue así como rápido nomás. Pero si lo hubiese cambiado de palo, hubiese estado más pro. Necesito otro tip, pero de algo que en verdad no tiene nada que ver con deporte. Ahí estamos entrando al cierre de esta gran entrevista, porque si alguien es medio tímido ahí con los Tik Toks, tiene que aprender de Francisca Parra, abre, mire. Opa. Es de Paydía. Es de hoy. Bueno, ahí está Gari Niebler, que es tu eterna compañera también. Sí, mi partner. ¿Y este? Ay, no. Esto es sorpresa, ¿eh? Uy, bueno, bueno. No salió tan mal igual, ¿no? Salió horrible. Oye, yo me río mucho con esto porque, por ejemplo, ese Tik Toks creo que lo han hecho más de dos veces, tres veces, ¿no? ¿Ese? Sí, lo hacemos en todos lados. Es como, ya, yo no soy muy buena bailando, se puede ver. Pero, el que no sabemos. Por ejemplo, el año pasado hacíamos el Tik Toks de efecto, ese como del gatito. Sí, claro, ¿no? Ya, ese en todos lados. Y ahora creo que este año tocó el que ya vieron. No, bien, bien. Muy, muy bueno. Los videos me dicen que tenemos una información de último minuto, ¿puede ser? Usted me dice, señor director. Usted me dice. Ay, 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 no te puedo creer. En vivo se acaba de publicar la nómina. No, no. De las lobas. Y ahí está Francisca Parra. Está Francisca Parra. La nómina para Santiago XX, 23. Un aplauso. No lo puedo creer. Qué momento más lindo. Ah, bueno, a ver. ¿Tú sabías esto? No, sabía, pero de hoy día. Hoy día a las dos de la tarde. Ay, qué buena. Oye, estoy totalmente. Pero no, no, pensaba que le iban a publicar ahora. Oye, breaking. Breaking de último minuto en conexiones. Ahí estará el listado con Piantina y Cortés Ramírez Álvarez. Esta Francisca Parra, que va a estar representando a nuestro país en Santiago XX, 23. Bueno, un poco más de 30 días, Fran, imposible no preguntarte cómo te sientes para esa cita, ¿no? Bueno, estoy... Bueno, hace dos semanas esperando la nómina. Estaba con la ansiedad mil. De verdad que estaba muy, muy nerviosa. De hecho, hoy día, de ayer me puse a llorar. De verdad, muy contenta. Porque creo que, como ya vimos mi recuperación, todo valió totalmente la pena. Todo, todo. Cada segundo. Lo bueno, lo malo, todo. Y nada, o sea, mis sensaciones. Estoy emocionada, nerviosa. Creo que algo que he esperado hace mucho tiempo no es como algo de este año. Creo que siempre, siempre lo tuve en mente. Yo creo que desde el 2019, que está como en mi cabeza eso de Santiago XXIII. Nunca he jugado acá en mi casa, o sea, en mi, claro, en mi país. Pero también siento que personalmente y como equipo nos hemos preparado bien para el evento. O sea, es primera vez que el balón mano femenino tiene como un proceso. Hemos tenido como entrenadores, o sea, un año, se van, un año y medio, se van. Estuvimos como nueve meses sin entrenador, o sea, no había nadie. Y ahora está Felipe. Y ahora está Felipe, que ha hecho un proceso de tres años. Y creo que, o sea, ojalá se vea que el balón mano femenino va para arriba y que esto no pare. Así que nada, o sea, me siento, claro, con la ansiedad, emoción a mil. Pero también estoy tranquila porque, como te dije, sí, el trabajo duro siempre paga. Así que lo que hayamos entrenado cada día es como se van sumando las cosas. Así que yo creo que estamos preparadas para enfrentar este momento tan importante. Yo creo que para todos. Fran, muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes por invitarme. Bueno, Francisca Parra, seleccionada nacional de balón mano, que va a estar en Santiago 2023. Con esa información, qué linda imagen para poner punto final a este programa. Pero antes también, el recordatorio para ustedes que sea socio del Team Chile para estar aportando su granito de arena al alto rendimiento deportivo en nuestro país. Si lo hace, recibirá de regalo la camiseta oficial de la selección chilena de todos los deportes. Juntos, Francisca Parra, nos despedimos. Quédense en sintonía, como siempre, junto al canal de todos los deportes. Chau, chau. Chau, chau.